Música Hoy estamos hablando sobre la atención odontológica durante la lactancia. Otra de las preguntas que tenemos es que si durante la lactancia las mujeres tienden más a tener problemas de encías y de caries o no. Eso en realidad es un mito. No tiene nada que ver con que el hijo le está robando el calcio, que es también lo que se escucha decir a las madres de familia. Lo que pasa es que durante el embarazo, sobre todo durante el primer trimestre, ¿qué es lo que pasa? Todas las mujeres estamos con todos los achaques, odiamos al marido, no queremos levantarnos, consumimos solo... No queremos ver ni en pintura. Solo queremos ver en pintura, solo queremos comer limón, cosas ácidas. ¿Qué es lo que pasa con eso? A todos los que tenemos durante la lactancia. Entonces todo el pH de la cavidad bucal está recontra ácido. Además muchas madres sufren de vómitos frecuentes. Entonces su medio bucal está ácido. Y ¿qué es lo que pasa? Como no quieren cepillarse los dientes, obviamente porque también le producen náuseas, es el momento propicio para que una lesión ya existente antes del embarazo se acentúe. Acotando un poco de lo que decía la doctora también, quizás tienen algún efecto las hormonas que están un poquito alborotadas durante este periodo o no. No exactamente. Más se debe a la falta de aseo de la madre y a una lesión ya persistente antes del embarazo. Y hay que también comunicarle a las futuras madres de familia que es muy importante visitar al odontólogo. Y el mejor periodo para poder visitar al odontólogo cuando se está embarazada es en el segundo trimestre de embarazo cuando ya tenemos un bebé prácticamente completo. Esa es otra de las preguntas. ¿La salud oral debería iniciar desde que el niño está en el vientre? Entonces podríamos acotar. Sí, así es. Es una pregunta muy, gracias por la pregunta, es una pregunta muy importante porque sabemos que las madres dicen, bueno, ¿por qué le voy a cepillar los dientes a mi hijo si mi hijo no tiene dientes? O sea, ¿por qué le voy a higienizar la cavidad bucal a mi hijo si no tiene dientes? Si no tiene dientes se sabe que no vamos a tener caries dental. Pero estamos creando un hábito en el bebé. Hay que higienizar porque con la leche materna, la leche materna se va a quedar pegada en los roguetes ingivales y eso va a producir, no caries dental, pero a lo mejor otras lesiones como inflamación de las encías, vamos a tener candidiasis, vamos a tener aftas bucales y esto va a producir irritabilidad en el bebé. Una de las preguntas que tenemos es si los niños con frenillo lingual sufren de desnutrición. ¿Esto es verdad? Se lo puede relacionar con una verdad porque tenemos que el frenillo lingual lo que produce es que la lengua del niño no se puede mover, entonces el niño no va a poder hacer la succión correctamente, o sea, la succión de la leche del seno de la madre. Entonces, mientras más temprano se haga el corte de la encía, más favorable va a ser para el niño porque este niño va a poder alimentarse correctamente, no va a sufrir de desnutrición y en un futuro va a poder desarrollar el habla más rápidamente. Perfecto. Y otro de los mitos que tenemos también, o realidad, no lo sabemos, es que el niño padece de caries, pero es por falta de calcio de la mamá. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿O es solamente algo dicho por el mito? La verdad es que es un mito porque los nutrientes el niño los adquiere desde el vientre materno. Lo que sí es importante es la educación sobre la importancia de cuidarse, sobre todo si sabemos que desde el sexto mes comienza la formación de los dientes, de evitar tomar antibióticos, tomar cualquier tipo de medicamentos para impedir que estos dientes que se están formando sufran algún tipo de alteración que se va a manifestar cuando comience la erupción dentaria. Otro de los mitos que tenemos es que cuando el bebé nace con dientes, estos dientes los tengo que extraer o no se los dejo en la boca. Cuando el niño nace con dientes, son los dientes natales, cuando estos dientes aparecen después de unas cuantas semanas del nacimiento, se llaman neonatales, es muy importante saber, las madres tienen que saber, que lo más recomendable para estos niños es extraer las piezas dentarias porque van a impedir el correcto amamantamiento porque le va a producir una molestia a la mamá, el niño lo va a sentir y esto va a producir también una mala alimentación por parte del niño porque no va a poder hacerlo correctamente por la molestia que le produce a la mamá. Son dientes accesorios y hay que extraerlos para evitar así que el niño los pueda succionar al momento de estar alimentándose y que se pueda atorar y podamos tener algún tipo de asfixia.